Irina Taraborelli, que es directora del Coro Juvenil Municipal. Irina, ¿cómo estás? Bienvenida, informadísima. Hola, chicas, ¿cómo andan? Muchas gracias por el espacio. Muy bien. Bueno, Irina, contanos cómo han venido trabajando con este coro, con su creación muy esperada, por cierto, y que, bueno, tanto, tanto gusta en esta masa coral juvenil, ¿no? Sí, bueno, el coro juvenil fue creado en el 2013, ¿sí? Como, primero como un taller y después pasó a ser un elenco municipal que se suma al coro estable que ya está funcionando, que es el coro de adultos, después el coro de adultos mayores que lo dirige Martín Tumbarino, y bueno, faltaba una propuesta que tenga que ver con la juventud, así que en el 2013 la Subsecretaría de Cultura y Educación decidió crear el espacio. Así que venimos trabajando desde ese momento, y la verdad que, bueno, ahora nos tocó reinventarnos, ¿no? Reintentar toda la coreografía que tiene la disciplina en cuestión de ensayos y todo eso que ahora no se puede nacer. Claro, ¿cómo ha sido ese proceso, Irina? Digo, no se puede nacer de manera presencial, pero, bueno, se han procurado otras herramientas como para poder seguir avanzando. Sí, bueno, nos obligó, la pandemia nos obligó a reinventarnos justamente. O sea, la presencialidad es fundamental, de eso no hay dudas, ¿sí? No, claro. Pero, bueno, hay que ver cómo ensayamos. Lo virtual nos ayudó muchísimo. Se mandan audios, se graban, se hacen videos, se hacen los midis, que a nosotros los músicos no nos gustan para nada los midis, pero, bueno, en este caso son unos aliados. Y así se van mandando las partituras y lo que tiene es que los chicos y la gente va aprendiendo el proceso en soledad, ¿no? Cuando antes te juntabas un ensayo dos veces por semana o más y compartías con tus compañeros el aprender y el cantar juntos, hoy todo ese proceso se da en solitario en tu casa. Mientras hablamos, le recordamos a la gente que estamos dialogando con Irina Taraborelli, directora del Coro Juvenil Municipal, estamos viendo este zoom gigante, hermoso, con todos los coreutas, cantando, bueno, imagino la emoción una vez que se ensamblan todas las voces, que siempre es lo más complicado. Sí, tal cual. Es emoción que en el ensayo se da en vivo. Claro. Y en este caso, en este caso, como en los demás, se da a ponerle tres semanas después o un mes después, cuando se procesa toda la información, ¿no? Cuando se hace el audio, cuando se hace la imagen, cuando sale el video, cuando se sube a las redes, recién ahí cada uno ve el resultado final. Claro. Y una actividad, a ver, que uno también por ahí piensa que es muy complicada de que retorne, como decías vos, de manera presencial, teniendo en cuenta la distancia que hay que tomar, que no se puede cantar bien con el barbijo, que más allá de eso, bueno, uno cuando canta y hace, acentúa determinadas letras también, ¿no? Larga saliva, es así. O sea, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, Irina. Sí, exactamente. Yo tengo la suerte de ser parte de ADICORA, que es la Asociación de Directores de la República Argentina. Tengo la suerte de ser la Secretaria del Interior a nivel nacional. Y la verdad que estar en contacto con colegas y amigos de todas las provincias y ver justamente esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo volvemos? Porque volver, o sea, tenemos que volver. Es nuestra fuente laboral. El coro. No es un hobby para nosotros. Claro, claro. ¿Sí? Es nuestro trabajo. Y bueno, ¿cómo volvemos? Cada una de las provincias y las regiones están en determinada fase, ¿no? Nosotros, desde la asociación, lo que hacemos es tener un protocolo a nivel nacional, que después va a bajar a la provincia y cada uno vamos a presentar en nuestros municipios. Yo estoy a la espera de ese protocolo. Tengo como una luz ahí al final del túnel, sabiendo que nosotros en la ciudad estamos en una fase 5, sabiendo que hay actividades que ya se retomaron, como es la danza, sabiendo que vamos a tener que tener muchísimo cuidado con todo este tema del protocolo y que nuestra actividad tiene justamente esto que vos decías, una... Sí, una particularidad. Una parte más expuesta, ¿no? Que tiene que ver con la voz, con la dicción, con, bueno, con todo eso. Y bueno, vamos a ver de qué manera podemos empezar, si es por grupos reducidos, que seguramente va a ser de esa manera, teniendo en cuenta el espacio y, bueno, y por supuesto la higiene. En lugares amplios o en el teatro, mirá lo que te digo, en el Teatro del Fuerte, uno en cada butaca bien separados, sería maravilloso el coro cantando al revés, todos en las butacas, con la distancia, con todas las medidas de precaución y todos cantando al revés, eso sería fabuloso. Necesita mucha acústica también, hay que compaginar muchas cosas. Sí, el teatro de la confraternidad sería. Claro, porque eso tiene una acústica perfecta. Muy bien, ya te di la solución, Irina. Sí, lo de los grupos reducidos, yo creo que también para nosotros va a estar bueno porque, bueno, nos vamos a encontrar con mejores corautas. Claro, sin duda. A la hora de volver, nos vamos a encontrar con mejores corautas. Irina, te mandamos un beso y en voz a todos los integrantes de este coro juvenil municipal, bueno, a seguir, a seguir adelante y ojalá puedan retomar pronto con todos los cuidados como lo dijimos. Muchas gracias por este paso, por la radio y por el canal del ECO. No, gracias a ustedes y déjenme agradecer a todos los que se sumaron a esta propuesta. Saludos. Buena jornada, Irina, muy amable. Gracias. La directora del coro juvenil municipal, Irina Taraborelli, pasó aquí por Informadísimas.